Bien, Rogelio, ¿qué es para ti la sana distancia? Bueno, ¿la sana distancia política o la sana distancia en materia de salud? No cabe duda, ya estás con mi yudote como yo, ¿verdad? Mira, la sana distancia yo considero que a través de, como tú bien lo dices, yo tengo, soy senador suplente de Morena, pero no soy parte del partido Morena, ahorita no tengo yo partido político, entonces yo mantengo una sana distancia con todos los partidos políticos, a todos los respetos, y en materia política pues tengo, pues mucho que decir, como que el sistema político mexicano pues ya es obsoleto y lo estamos viviendo ahorita en todos los partidos políticos. Entonces en política tu sana distancia es como la de Cedillo. Efectivamente, ¿verdad? Porque habremos de recordar que la palabreja nos surgió, o estas dos palabras no surgieron con la pandemia, surgieron con Ernesto Cedillo cuando la marcó, y se refería políticamente con relación al PRI. Así es, así es. Y sin embargo, mira, yo veo, por ejemplo, en todos los partidos, ahorita ya un desgaste muy fuerte. El mismo Morena, el partido Morena, ahorita está pasando por momentos muy difíciles como partido político, si no es tan fácil ser el partido del gobierno actual. O sea, tienen un gran compromiso con la sociedad. Y ahí hay una de las cosas que hay dentro del mismo desgaste. Mira, tanto el PAN, como el PRI, como el PRD, como Morena, etc., todos los partidos políticos viven de un presupuesto que emana de los impuestos de todos los mexicanos. De todos los partidos políticos es un medio, no es propiedad de grupos, porque la onda grupera es lo que ha destrozado a todo el sistema político mexicano. que es algo que tiene forzosamente que modificarse para efecto de que no se vea como de un interés exclusivamente de grupos. Digo, algunos les llamarán chapulines porque saltan de un partido a otro.